Estás viendo Travesía Agropecuaria Saludos amigos de Travesía Agropecuaria, sean bienvenidos una vez más a este espacio con los saberes del campo. Hoy tenemos un tema de avicultura, vamos a hablar de las características y hacer una comparación entre las gallinas criollas o campesinas y las gallinas ponedoras rojas. Empecemos entonces con las gallinas criollas y sus características. La raza tipo de gallina criolla es el resultado a lo largo de muchos años de innumerables cruzamientos desordenados entre aves locales con las gallinas que llegaron provenientes del sudeste asiático. Las gallinas criollas son criadas en los patios o corrales de viviendas rurales o zonas periféricas de la ciudad bajo ambientes de libre desarrollo y crianza, donde comúnmente el maíz es la base nutricional y generalmente no existe una alimentación suplementaria específica. Ellas, en su libre estancia y pastoreo, consiguen su propio alimento escarbando y cesteando en su entorno. Otros consideran que las gallinas criollas pueden ser cualquier raza de gallina que se crie libre y en forma natural en pastoreo. Dependerá de la temporada y alimentación que una gallina ponga muchos o pocos huevos. Si las aves llevan una vida saludable y se encuentran felices, empezarán a poner huevos aproximadamente a los seis meses. Las gallinas criollas no ponen huevos todos los días, tienen sus ciclos de postura y de descanso, pero esto se compensa en el mercado con el costo del delicioso y apetecido huevo que se puede vender en un 40% más que el huevo común. Estos son llamativos de diferente color, entre azul, verde y pardo rojizo, y contienen más alto valor nutricional que los huevos de gallinas de explotaciones intensivas alimentadas únicamente con concentrados para aves. Las gallinas criollas se adaptan fácilmente y son muy resistentes a enfermedades. A estas gallinas criollas o campesinas no se les aplica ningún tipo de hormonas o vitaminas para aumentar su crecimiento, como sucede en los manejos intensivos, por lo que también se les considera gallinas orgánicas o ecológicas. Y para garantizar una producción más limpia y económica, el avicultor puede proveerle suplementos alimenticios naturales como forrajes que cultive en su mismo entorno, como botón de oro, dore, matarratón, espinaca, veip, etc. Además, son capaces de comer residuos de alimentos y frutas en cosecha. Esto les complementa y lo aprovechan en bien de la producción de huevos. Después de 70 semanas de postura, la gallina concluye su vida productiva y debe ser sacrificada para obtener su exquisita y muy apetecida carne. Las gallinas ponedoras rojas En cuanto a las gallinas ponedoras, algunas especies han sido desarrolladas mediante técnicas de cruzamiento de genes en laboratorios y empresas dedicadas a la genética con el fin de obtener una raza que tuviese un alto índice de postura. Otras especies para explotaciones extensivas se han originado a partir de cruces de razas de gallinas ponedoras como la Legdor, la Rhode Island, la New Hunchbire, la Rock, la Brown, entre otras razas de ponedoras. La gallina más popular de mayor distribución a nivel mundial es la gallina roja o colorada, un híbrido resultante a partir de la raza Rhode Island. Su distribuidora avícola le informará más al respecto del origen. Esta gallina roja es la base de gallinas industriales o de explotaciones intensivas y es criada con doble propósito, tanto por su capacidad para producir huevos de buen tamaño, 320 al año, y con su peso de más de 2 kilogramos, se hace rentable en el aprovechamiento de su carne muy sabrosa. Se pueden criar fácilmente. Es una ponedora confiable y versátil, con excelente conversión de alimento, que se adapta bien a diferentes climas y sistemas de alojamiento. Es muy dócil e inquieta y puede criarse en pastoreo o semi-pastoreo en un corral, ya que le encanta escarbar. Del avicultor depende proveerle un gallinero e instalaciones u albergue cómodo para su buena producción. Para su alimentación, además del alimento concentrado, algunos productores avícolas les proveen de alimentos suplementarios naturales como forrajes a base de bore, espinaca vape, botón de oro, entre otros, los cuales el avicultor puede producir dentro de su predio abonando estos mismos cultivos con la gallinaza. La alimentación de las aves con estos forrajes redundan en una buena producción de huevos de mejor aspecto y sabor igual que su carne. Otra estrategia para ahorrar buenas cantidades de alimento concentrado de marca es mezclar este con los forrajes. Se les puede proveer dos veces al día. Recuerde que si las gallinas son alimentadas naturalmente y no contienen ninguna sustancia química su alimento, sus huevos pueden ser considerados como huevos orgánicos o ecológicos. Las gallinas rojas alcanzan su madurez a las 24 semanas y de ahí en adelante inicia su ciclo productivo que por lo general va hasta las 60 semanas. Aunque pueden vivir por más de dos años, su ciclo de producción de huevos es corto en comparación con su propia vida. Por esta razón, después de su ciclo de producción a los dos años, se sacrifica para obtener su carne y se reemplaza por una gallina más joven. Estas son pues las dos razas de gallinas con sus características. Ya depende de usted qué tipo de explotación está en capacidad de emprender en su finca o predio. Eso sí, debe asesorarse de un experto en avicultura que le acompañe a lo largo de su proyecto. Y como siempre, le invitamos a darle like a este video, compartirlo en sus redes y si nos ve por primera vez, suscríbase a nuestro canal de los Llanos y apoya este espacio dedicado a los saberes del campo, Travesía Agropecuaria. Que tengan una productiva semana.